Hola, mi nombre es Fuenzanta y tengo el factor T, T de turisteando e ideando por la vida. Soy constante, ingeniosa y curante en esto del turismo. Me dedico al desarrollo turístico, gestión de turismo, formación, social media e internet. Y cuando no turisteo, sí, soy amiga de mis amigos. Sí, me encanta conversar con mi mundo online. Y sí, siempre con una sonrisa. Pero primero, manos a la obra. Tu pasión es mi pasión. Un turismo distinto, exclusivo, innovador. Si quieres trabajar con una técnico turismo con pasión. Si necesitas a un intérprete del patrimonio con vocación. O si buscas a una profesora con devoción. Sí, aquí estoy. ¿Turisteas conmigo? Si me quieres conocer, escáñame. Tu pasión, mi pasión.